Hola, hace muchos años que dentro de la comunidad Bedrock todos queríamos una sola cosa El Waila es un mod que se popularizó hace algunos años debido a que algunos youtubers lo usaban dentro de sus series Sin embargo el máximo referente fue definitivamente Karma Land 4 Este es un mod que nos permitirá tener una perspectiva diferente dentro del juego Ya que no es un addon que nos agregue cosas superficiales o mobs dentro de nuestro juego Sino que nos brindará una herramienta que ahora entenderán mejor Ya para dar inicio con este video Recuerda que más del 80% de las personas que miran mis videos aún no están suscritas Empieza a seguirme ahora mismo Créeme que no te perderás del mejor contenido y de las mejores noticias del Minecraft Bedrock Siéntate y relájate porque ahora sí Que inicie lo verdaderamente perro Después de esa intro tan dramática El mod addon o complemento que vamos a estar utilizando durante todo este video es el Waila O por sus siglas en inglés What am I looking at Este addon lo que hace dentro de nuestro Minecraft es ofrecernos información muy importante Acerca de los bloques, mobs o herramientas que hay dentro de nuestro mundo King, ¿Para qué me puede servir este addon dentro de mi mundo? A ver mi chiquillo La verdadera pregunta aquí es para qué no nos puede servir este addon Este es uno de los paquetes de recursos más polifacéticos que hay hoy en día Ya que lo podemos utilizar en un mundo survival En un mundo de mobs o en nuestro mundo técnico En cualquiera de los tres escenarios este va a ser súper esencial e importante Y antes de continuar les quiero decir dos cositas Número 1 Les dejaré el enlace de descarga oficial desde MediFire El creador me dio permiso para pasárselos por ahí Y número 2 Estará el enlace de descarga desde el post oficial del creador No está utilizando link versus ni acortadores de links Entonces por cualquiera de los dos lados lo pueden descargar Sin embargo ahí pueden obtener la versión más reciente Si es que veo en este video muchos meses después Ahora King ¿Cómo funciona este addon en sí? ¿Cómo le puedo sacar el máximo provecho? Vale, este funciona de una forma muy sencilla Este funciona de dos formas Ahora escogen la más conveniente La predeterminada Con la cual tendremos una información básica acerca de los bloques, plantas o mobs cuando estemos parados No nos dará nombres técnicos ni información detallada Ahora, en caso de que queramos ver la información verdaderamente detallada Acerca de todo lo que tenemos enfrente de nosotros Lo único que vamos a tener que hacer es shiftear o agacharnos Ahí veremos que aparece un recuadro un poco más grande y con características mucho más profundas Esta diferencia del White Lab Mod de Minecraft Java No nos agregará dentro del recuadro una imagen con el mob, bloque o herramienta Vendrá así solito, predeterminado Pero... No, mejor ahora les digo su herramienta más útil Y la segunda función será la que estamos viendo en pantalla Con esta vamos a poder ver el recuadro con información y todo incluido de una vez Siendo completamente sincero Y neutro Es mucho más útil, organizado y estético dejarlo como viene por default No se pongan a mover el código del addon solo para cambiar esta pequeña característica Que a largo plazo sí nos va a aburrir Este paquete de recursos además de todas las cosas que les he comentado Nos dará la opción de ver la vida de todos los mobs de nuestro juego Literal Lo vamos a necesitar un addon aparte que nos muestre la vida de los mobs No, 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 no Todo vendrá dentro de un mismo paquete Ahora la función más útil Que me ha enamorado y estoy seguro que les encantará Que por cierto tengo un poquitico de gripa ¿Será que...? Este paquete de recursos funcionará con cualquier addon que nosotros tengamos dentro de nuestro juego Sí, tal cual como el mod de Minecraft Java Y no solo eso Sino que en caso de que hayan entidades dentro del addon Nos dará las mismas características que los mobs Vida, movimiento, identificador, etc, etc, etc Nah, este addon es una belleza Lo único negativo que no me gustó mucho de este Es que necesitaremos del modo de juego experimental activo Sí, lastimosamente la única forma que tiene este paquete de recursos De leer toda la información crucial de las entidades o bloques de nuestro mundo Es con este modo de juego activo No lo vamos a poder utilizar en Rans Pero será apto para correr en iOS, Android, Windows 10 Y todas, todas, todas las consolas Recuerden que estarán ambos enlaces de descarga De momento les dejaré el link más actualizado Pero este addon lo deben de instalar sí o sí dentro de su Minecraft Bedrock Es verdaderamente útil y estoy seguro que les ayudará muchísimo a todos ustedes Y pues... Bueno mis caracoles Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así No se olviden de dejar su sexy hermosa y preciosa manito arriba No olviden de suscribirse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock Y ayudarme a bajar ese índice de 80% de personas que aún no están suscritas No olviden de seguirme en mi Instagram Allá permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo Y en mi TikTok Donde subo un contenido completamente diferente Y algunos resúmenes de estos videos del canal Y sin nada más que decir Que hasta me quedo sin voz Que tengan un feliz día